Hola chicos soy Sputnik8 y hoy vamos a hacer un nuevo Spur Vival porque ya sabéis que el otro estuvo... se lagueó bastante... Nah, no te... Ah! Ah! No! Niño rata! No! Empezamos el juego, ya me pegan! Nah, maldito bicho No lo quiero, la verdad es que no me interesa Vamos a empezar con la casa, la verdad es que me interesa tener una casita Me había olvidado de que... Ya sea yo porque no me llena ninguno A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Vale, voy a coger también esto Y esto Pues ya estaríamos Para hacer una primera pasada de la casa Ostras, un barco hundido Luego vamos a ver Eh, vale Para empezar vamos a hacernos un... Esto No, va a ser... la verdad va a ser bastante pequeño O sea que voy a hacer lo siguiente Que va a ser esto Esto, esto Esto, esto, esto Esto es una primera pasada O sea, esto es para... ¿Vale? Cuatro Vale, cuatro Y ya está Pues tendríamos casa Nada, tendría que ir a por más madera La verdad es que... Esto me lo llevo No, 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 no Hey, idiota Es bastante duro de hacer esto Con los materiales que se caen todo el rato Y que no los puedes... Que los tienes que coger así La verdad me cuesta Vale Eh, vamos a hacer lo siguiente Que va a ser esto Y nada Con cinco hacemos... Veinte Vale Una puerta Vamos a hacer aquí Una preciosa puerta Y la vamos a poner A A ver Ahí Y ahora vamos a Ir a ver el Pesio La verdad es que tengo ganas De ir a ver un Pesio Vale Vale, un cofre No está nada mal Tampoco Y ponemos aquí Nuestras cositas Aunque las pueda recuperar Sí, bueno Las puedo recuperar No sé Soy consciente De que puedo recuperar Mis cosas Pero vamos Tengo ganas De ir al agua A recuperar Mis cosas No sé Nada O sea Yo ahora mismo No veo Ni el Pesio Las vemos Tanto Otros El Pesio Pens??? Todas Vale, eh, a ver Nada, otro de esto Y más carne de podredad Y más carne de podredad No, no es ni buena idea estar en este barco O sea, me voy a ir No sé ni cómo he salido vivo No, están esos bichos No Esto Son No me acuerdo del nombre, la verdad Pero era un nombre peculiar De estos que Vale, ese barco ya lo Exploraremos a fondo, la verdad es que Ahora mismo Ya habéis visto cómo he salido vivo De una manera Increíble y épica Pero vamos, que Me hubiera muerto Si no A ver, a ver, a ver Eh, vale Vale Eh, lo suyo que ahora podríamos hacer Son palos ¿Por qué tengo el libro puesto? Si no utilizo el libro Vale Vale Me voy a hacer palos Y una maravillosa espada La verdad Venga Una espada Nada Nada Tampoco Tampoco puedo hacer mucho O sea, hice una espada O un Nada Eh, lo que os voy a decir Es que Lo que os voy a decir Es que vamos a estar Bueno, como Como Haciendo esto Todo el rato Como La última vez O sea que La última vez Pues Que estuvimos Que estuvimos aquí Que estuvimos aquí Haciendo En Spurvival Esto Vale Cinco Vale Cinco 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 Eh Voy a seguir haciendo Palos Y esto Tengo tres Vale Vale Vamos a hacer un maravilloso pico La verdad es que me gustan Los picos Vale, pico Y Un hacha También podríamos hacer Un hacha Vale Pues ya está Ya tendríamos Materiales Voy a dejar Esto aquí Para sobrevivir Por lo menos Unas temporadas Esto sería Como Esto sería Como Spurvival 2 Porque el otro Era Spurvival Normal El 1 Tengo que comerme La carne Podrida Esta El asco Dios Que están Los demonios Eso Ah si Los diablos De Tasmania Se llaman Vale Ahora mismo No me voy a aventurar En En esto La verdad Bueno Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Vamos Pues a conseguir Piedra Carbón Cosas así ¿No? Cosas muy normales Vale Vamos a bajar Abajo Pues bueno Casa aquí Pues tenemos Recursos Nada O sea Como veo que Está bajando Con esto Pues ya está No vamos A coger Carbón Como tengo Un maravilloso Palo Y aquí Otros Dos Vamos a coger Ocho Vale Y con uno más Puedo hacer Una antorcha más Vale Y ya está Pues tendríamos Doce antorchas Y ya está nada si estamos hace un buen rato yo creo que podríamos hasta encontrar hierro no hay más tierra aquí ahora esto no sé por qué no me deja cogerla pues 26 de piedras no está mira pues esto mira esto estaría guay porque aquí tendríamos una mini casa un mini casa un que la verdad está hoy así por si acaso si no si está guay ya la decoraré mejor no sabes que voy a hacer voy a quitar todas las cosas de arriba como esto me llevo esto aquí hay cosas y vale pues ya está las puertas no sé por qué pero no me las deja coger vale 14 pues lo que vamos a hacer es tapar todo esto así y afuera vamos a poner dos luces así sabremos que esta es la casa la verdad es que se podría hacer un buen búnker aquí abajo vale dos vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esto ah y así por ahora estamos bien voy a ser cogen las piedras pues ya estaría se me ha roto justo justo cuando iba a terminar pues está bien vale vamos a hacer lo siguiente que va a ser poner un cofre aquí un cofre aquí y y esto y ya aquí ya podríamos ir terminando la verdad es que es por viva el 2 tiene bastante oportunidades ahora mismo pues espero que les haya gustado y chao no os olvidéis suscribiros y darle a like un cofre aquí un cofre aquí un cofre aquí un cofre aquí